¿Qué es el año 2020? ¿Qué es el año 2020 algo complicado? Y aunque también dicen por ahí que este año va a ser terrible, fíjate que para ti no va a ser tan terrible. Ciertamente el año pasado creo que tú fuiste uno de los signos que quedó menos conforme. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado que todo marche como si fuera un relojito. A ti te gusta que si tú te fijas una meta, esa meta debe de ser cumplida y si las cosas se tienen que hacer, pues se tienen que hacer bien. Pero el año que acabamos de pasar, pues todo se te salió de las manos. Algunas cosas que tú tenías planeadas no salieron como tú quisiste. Y este año Tauro lo empieza con una sensación de me faltó hacer muchas cosas. Y aunque yo sé que el año se ve algo caótico, déjame decirte que tú comienzas el año con muchos planes. Y creo que primero que nada vas a tener que elegir entre esos planes cuáles son realizables y cuáles en este momento no podrías realizar. ¿Por qué te digo esto? Porque este año si tú te centras en tus metas, por supuesto que vas a poder alcanzarlas. Es un año donde Tauro va a estar tranquilo. Va a estar sobre todo buscando la tranquilidad en el hogar. Tauro va a ser uno de los que más va a luchar para que las cosas en casa y con la familia marchen bien porque Tauro este año se quiere dedicar a trabajar. Tauro es uno de esos signos que le encanta saber que en casa todo marcha bien, pero también que no falta nada en su hogar. Y cuando hay necesidades que no puede cubrir, Tauro sencillamente vive muy mortificado. Pero este año si en lugar de preocuparte demasiado, te me concentras en tu trabajo y en que el poco tiempo que pases con la familia sea de mucha calidad, créeme que todo te va a salir muy bien, a condición de evitar soñar. Yo sé que eso de los sueños es lindo, pero este año acuérdate que es de realidades. Nos tenemos que centrar en aquellos planes que realmente podemos concretar. Por otro lado, este año para Tauro es pésimo para hacer asociaciones comerciales. Si vas a hacer algo, trata de hacerlo tú mismo para que evites problemas. ¿Por qué te digo esto? Tauro cuando tiene que trabajar, trabaja y no le importa la hora. Es uno de esos signos que se pudiera decir que son un poquito adictos a su trabajo. Sin embargo, te podrías topar con alguna persona aprovechada que vaya a poner una determinada parte de capital, pero el trabajo lo vas a poner tú. Y tomando en cuenta que este es un año donde la gente va a andar muy agresiva, como ya se los dije en el video del intro, pues tú tampoco vas a ser la excepción, ¿eh? Digamos que el carácter de Tauro va a estar un poquito... Ay, pues ¿cómo lo podemos decir, mi ángel, sin que se oiga feo? Inestable, vamos a decirlo. Vas a estar de repente de muy buen humor, de repente te nos vas a poner de mal humor prácticamente de la nada. Y si a esto le anexamos que tienes un socio que no trabaja y solamente va a recoger ganancias, las cosas podrían terminar muy mal. Así que por favor, este año 2021, si puedes evitar la sociedad, es mejor. Es por salud mental más que nada. También este año 2021 se te anuncia el final de algunos problemas que has tenido con la familia o bien con tu pareja, situaciones desagradables que en un momento dado lastimaron o te ocasionaron problemas, van a irse suavizando poco a poquito a lo largo de este año. Calumnias que se van a también aclarar, donde tú te vas a dar cuenta qué fue verdad, qué no fue verdad. Y si bien es cierto que no te van a gustar mucho estas realidades, también es cierto que son muy necesarias este año, porque como lo dije en el video del intro, el 2021 es un año donde tenemos que cerrar filas. Es decir, únicamente la gente que realmente te quiere, la gente que realmente te es útil, es la que se debe quedar a tu lado. Y por supuesto, esos dependientes económicos que puedes tener como papá, mamá, hijos, gente que por alguna circunstancia no se puede valer por sí mismo, por supuesto que esa gente tiene que seguir a tu lado. Pero de repente van a caer algunas máscaras donde te vas a deshacer de amigos, de personas de tu trabajo, algunos familiares, que simple y sencillamente les encantan los problemas, te llenan la cabeza de chismes, mitotes y cosas que no son ciertas, pero les resulta divertido ver las confrontaciones. Así es de que más que disgustarte o ponerte triste, alégrate porque tienes menos gente que te va a sacar de quicio este año. Este año, como lo dije en el video del intro, va a ser un año de adaptarnos a nuestra nueva normalidad. Y Tauro se va a ver obligado a reinventarse en muchísimos sentidos. Esto que vayas sin miedo, debes de aprender a tener más confianza en ti mismo. Tauro es uno de esos signos que piensan mucho sus cosas, que no dan paso si no se sienten seguros. Así que este año hay que confiar en ti. Yo ya lo dije al inicio de esta saga de videos en el video del intro. Este año, mis ángeles de Tauro, se los estoy diciendo a todos porque pues no me queda de otra. No hay santo al que le podamos rezar, no hay virgen, no hay oración que nos vaya a servir. Si queremos milagros, los tenemos que hacer nosotros. Y si queremos oportunidades, vamos a tener que detonarlas nosotros. ¿Esto cómo es posible? Confiando en tus capacidades, mejorando tus lazos afectivos con la familia, con tu pareja, que pueden servirte de motor para hacer que te vaya mucho mejor. Y por qué no decirlo, también hay que tratar de limar las asperezas en el trabajo con aquellos compañeros que no nos llevamos bien, con los amigos y hemos tenido diferencias. Porque de lo que se trata este año es de hacer relaciones, mis ángeles. Sobre todo las profesionales que te pueden ayudar bastante. Con los debidos cuidados, por supuesto, este asunto que tenemos ahorita con el bicho no se ha terminado. Pero ya sabemos cómo cuidarnos de él y hay que comenzar nuevamente a adaptarnos a lo que hay porque no podemos estar sin trabajar lógicamente. Y el adaptarte a los nuevos cambios tal vez no te va a resultar fácil porque Tauro es de rutinas. A Tauro no le gusta que le muevan sus horarios, no le gusta que le muevan la manera en la que ellos hacen las cosas, pero pues este año no te va a quedar de otra. Pero déjame decirte que estos cambios que se van a venir dando son para bien. Y lo que al principio te puede parecer fastidioso, desagradable y puede llevarte a preguntarte por qué a ti te pasan tantas cosas, conforme avance el año te vas a dar cuenta que son cambios que te van a terminar beneficiando bastante. Y te vas a adaptar muy rápido a estos cambios. Tal vez tengas que buscar una nueva manera de vivir, tal vez tengas que aprender a hacer alguna cosa, pero no te me asustes porque cada cambio que hagas no solamente te va a traer nuevas oportunidades, también te va a traer nuevos amigos que van a ser de gran ayuda para ti todo el 2021. Pero los cambios agradables comienzan en mayo, así que vas a tener mucho tiempo de organizarte, pero en mayo comienzas a recoger la cosecha del 2021. Es cuando vas a empezar a notar que se empieza a mover rápidamente el 2021 y empiezas a tener logros. ¿Por qué vas a estar un poquito estacionado los primeros meses? Porque tienes que reorganizarte. Y a Tauro esto le cuesta un poquito de trabajo. Sin embargo, va a ser un muy buen año en todo lo referente a lo económico. Vas a lograr estabilidad, aun a pesar de lo que te digan otras personas, de lo difícil que puede ser el año, etc. Si tú te dedicas a trabajar, el año va a ser bastante bueno para ti. A condición de que cuides tu tranquilidad. La armonía es una prioridad para todos este año. Tenemos que defenderla, tenemos que cuidarla. Porque la gente, como ya lo comentamos, va a estar muy agresiva este año. Y si nosotros nos dedicamos a confrontar, pues menudo año vamos a tener. Pero si nosotros somos lo suficientemente sabios para no subirnos en esos trenecitos de odio, para no prestarnos a que la gente nos malvibre a nosotros, aquí sí, mis angelitos, vamos a salir airosos al llegar al final del año. Simple y sencillamente va a consistir de no rodearnos de gente tóxica. Y si vemos que alguien es muy agresivo o muy tóxico, alejarnos, mis ángeles. No importa de quién se trata. El año, lamentablemente, viene pesado. Y si nosotros no lo hacemos más pesado porque somos incapaces de controlar la gente que se nos acerca, pues imagínense, mis ángeles, este año, ante todo, tu tranquilidad, Tauro. Yo no estoy diciendo que vaya a ser fácil. Siempre es muy difícil, sobre todo cuando esas personas que nos amargan la existencia son de nuestra familia. Pero sí podemos hacer algún plan de acción para tratar de estar evitando a estas personas. Por otro lado, el asunto de los impulsos lo debes de cuidar bastante. Este año no se nos va a perdonar que seamos impulsivos. El actuar sin reflexión y cautela nos va a traer muchísimos problemas. Nada de que ya me enojé y renuncio a mi trabajo. Nada de que ya me enojé y me voy de la casa. Nada de que esto no me pareció y hago una gritiza y pongo irritable todo el ambiente familiar. Vamos a tratar de cuidar mucho nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque la prioridad, te repito, este año, si quieres que te vaya bien, Tauro, es la tranquilidad. Huirle a la desarmonía, porque eso lo único que nos va a traer son conflictos y no nos va a dejar pensar. Y este año, Tauro, lo que necesita son soluciones. Por otro lado, como te decía, este es un año donde vas a ser bastantes amigos. Aquí es bien importante que cuides muy bien esas amistades, que sean amistades que realmente te puedan aportar algo, porque tu vida profesional va a ir de la mano con estas amistades, no solamente porque puedes compartir ideas y ver problemas que no estás viendo en un momento dado, porque acuérdate que cuando hablamos con nuestras amistades, de alguna manera vemos las cosas desde un ángulo diferente. Por eso es bueno socializar, pero aquí vas a tener que tener un filtro muy bien puesto para que puedas adecuar las cosas que te dicen a tu vida y no necesariamente hagas lo que están haciendo tus amigos o tus familiares. Se trata que este 2021 de cada persona saques lo mejor. En cuanto a los casados y los solteros respecto a lo que corresponde al amor, es muy mal año para jugar juegos de tres, mis angelitos. Yo les aconsejo que si tienen un matrimonio traten de arreglar los problemas que tengan con su matrimonio. Si se tienen que separar, se separen, si así lo quieren. Pero es pésimo año para las puestas de cuernos, para andar jugando a ver si me atrapas. No es un buen año. Es un año como ya lo comentaba yo en el video del intro de adaptación. Si no queremos nosotros perder permanentemente a la pareja que tenemos, no juguemos con fuego porque muchos Tauros van a salir quemados. No estoy diciendo que vaya a ser un año muy fácil. Y cuando digo muy fácil me refiero en general. Lógicamente cuando tenemos problemas económicos, problemas laborales, cuando hay facturas que pagar y no tenemos dinero, mis ángeles, en automático tiene que subir el estrés. Aquí sí que no necesitan ni adivino, ni astrólogo, ni nada. Son cosas que por sabido se saben. Por eso es tan importante que traten de llevar una buena relación de pareja. Puede haber de repente problemas muy pequeños que con una mala administración de la ira, se nos puedan salir de las manos y terminar eso con una maleta en la puerta y un adiós definitivo. Así es de que como les comentaba al principio de este video, este año, no nos van a perdonar los actos impulsivos, sobre todo con lo que tiene que ver con nuestras parejas. Vamos a tratar de ser muy tolerantes, vamos a tratar de ser amables, vamos a pedir las cosas como nos gustan que nos las piden a nosotros y por qué no vamos a tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros. Eso va a ser muy importante, Tauro. Tú eres muy amable, generalmente tratas a la gente con mucha suavidad, pero cuando estás enojado, Tauro, madre mía, a correr y ahora sí, sálvese quien puede. Aguantas mucho, es cierto, Tauro no es un signo que sea colérico en el momento, no. Tauro dice una cosa una vez, la dice dos, la dice tres, pero ya cuando lo dice tres, virgen, santa, es porque ya está furioso. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Vamos a evitar a como del lugar que se nos estropeen nuestras relaciones sentimentales. Y ya dicho sea de paso, pues también las familiares. ¿Cómo vas a evitar las familiares? Evitando que se aprovechen de ti. La gente de Tauro es gente muy tranquila hasta que la molestan. Pero también son muy generosos. Si ven ustedes que está ocupando algo, alguien de la familia, ahí va Tauro a ayudar. Si ve que alguien está pasando por problemas, ahí va Tauro a dar el consejo. Este año tienes prohibido dar consejos que no te pidan. Ciertamente, Tauro lo que trata de evitar es los sentazos y que se tropiece la familia, los hijos, la pareja. Pero lamentablemente a la gente, te recuerdo, que no entiende por consejos. A la gente le gusta ir, golpearse y después venir. Ay, mira cómo me golpeé, me lo dijiste. ¿Por qué no te hice caso? Eso es lo que le fascina a la gente. Si alguien este año te sienta por ahí, te dice. A ver, Tauro, fíjate que me está pasando esto. ¿Tú qué harías en mi lugar? Adelante. Ahí sí, dales tus recomendaciones, diles qué harías tú. Pero, si esa misma persona tú la estás viendo en un problema y la persona a ti no te pidió ninguna opinión, calladito te ves más bonito. Nada de andar dando consejos que no nos piden. Nada de meternos en relaciones, de que si es tu hermana la que está peleando con el marido o tu hermano ya se peleó con uno de los hijos o uno de tus hermanos con tus padres, mientras que no veas que es absolutamente necesario, no te metas. Este año se trata de que todos los signos, no solamente tú, dejen que cada quien arregle sus problemas porque ustedes van a estar muy ocupados con los propios. Y te recuerdo que cuando estamos bien con la familia es más fácil el camino, porque vamos tranquilos, vamos platicando, vamos apreciando el paisaje. Digamos que es coser y cantar, pero cuando nosotros tenemos problemas con nuestra pareja o con la familia y salimos todos los días mal, ya saben que sucede, ¿verdad? Así es de que mucho cuidado, mis ángeles, vamos a tratar de manejar lo mejor que se pueda, los obstáculos que nos vayan saliendo, los problemas y vamos a evitar enojarnos. Acuérdense que este año a los que les va a ir muy bien son a los que sepan controlarse, a los que sepan mantenerse tranquilos. Porque este año se trata de resolver dificultades, no de crearlas. Por otro lado, este año en cuestiones laborales, Tauro tiene que tratar dentro de la medida de sus posibilidades de irse adaptando poco a poco a los cambios que van a estar a la orden del día. A Tauro, como ya lo comentábamos hace unos momentos, no le gustan mucho los cambios, pero este año tenemos de dos sopas, o no la comemos o no la comemos. Así de sencillo. Si queremos que nos vaya bien, va a ser cuestión de que nos adaptemos, de que dejemos de quejarnos y nos pongamos a trabajar, mis ángeles. Créanme que a nadie nos agradan los cambios que va a haber este año, porque nos están modificando no solamente la manera que teníamos de hacer nuestras compras, incluso la manera que teníamos de trabajar, la manera que teníamos de salir a la calle. Todos estamos cansados del encierro, de tenernos que andar cuidando. Necesitamos esa libertad que teníamos antes del 2020. Pero como se va a tardar un poquito, no hay que caer en las tentaciones de portarnos mal. Hay que cuidar mucho los excesos, porque si bien es cierto que la salud no va a ir tan mal, también es cierto que es tiempo de que nos cuidemos, de que aprovechemos que pasamos más tiempo en casa para ejercitarnos de alguna manera, para tratar de comer un poquito mejor, que no necesariamente es caro. Yo no hace mucho platicaba con un Tauro, al que le saqué una carta astral, que me decía, ay, abuela, pues todo está muy bien, pero ¿sabes lo caro que resulta comer sano? Y le digo yo a mi Tauro, oye, Tauro, ¿qué no se supone que tú todos los días comes en la calle? No, pues sí, y es que no alcanzo a ir a mi caso, ok. ¿Cuánto te gastas el McDonald's en un combo? No, pues como 100 pesos, ok. Si vas y te compras un bistec a la carnicería, te va a costar unos 15 pesos. Si te compras una lechuga y unas verduritas, con 60 pesos ya te hiciste una muy buena ensalada, que la puedes picotear todo el día con un bistec ahí que te sirva de proteína, y no tienes por qué pasar hambre si estás comiendo sano. Ah, no, bueno, pero es que a mí me gusta la comida, que se sienta que pesa para sentir que comí. Y así están la mayoría de los Tauros, mis ángeles. Con dos clientes más que tengo de Tauro, también a la hora de platicar de su carta astral, exactamente lo mismo. Ay, abuela, por favor, es que si yo no como a mí comer, me hace muy feliz. A mí también, mis ángeles. Pero el encierro, la inactividad, nos trae problemas de salud. Así es de que todos los vicios necesitamos bajarle este año. Por otro lado, mis ángeles, la comunicación, si bien es cierto que va a ser muy buena, ustedes van a estar de buen humor la mayor parte del año, se van a estar comunicando muy bien con los demás. También es cierto que Tauro debe de escuchar más, porque Tauro en ocasiones se enoja y no escucha. Todo lo que tenga que ver con dinero este año, Tauro debe de estar muy atento, mis angelitos, para que no se les vaya nada. Como ya lo había comentado en el video del intro, creo los amiguitos de lo ajeno, toda esa gente que quiere vivir sin trabajar, van a estar muy atentos. Así es de que sociedades, firmas de contratos, inversiones, hay que revisarlas con lupa. No confíes en las buenas intenciones de nadie. Asegúrate que lo que te están diciendo es real. Protege tus inversiones, habla con tu abogado, no sé, con tu ejecutivo del banco, con algún amigo tuyo que tengas en ese negocio maravilloso en el que te quieras meter este año, porque a Tauro se le pega mucho desocupado precisamente porque son muy tesoneros. Ellos si quieren algo, no les interesa si tienen que trabajar 24 horas al día. Ellos realmente se sacrifican cuando quieren algo. Y la gente después piensa que el dinero lo hacen ustedes muy fácilmente, cuando detrás de ese dinerito que ustedes pueden lograr, pues hay muchísimo trabajo, levantadas temprano, estrés, etc. Pero como esto no lo sabe la gente, la gente cree que es un golpe de suerte de tu parte. Y Tauro, como es el que trabaja y el que se desgasta, pues vaya que lo sabe. Así es de que cuida mucho tu dinero, cuida muy bien esas personas con las que te quieres asociar, no importa si son de tu familia. En ocasiones la gente de nuestra familia nos friega más que la gente que no conocemos. Así es de que muy atentos, por favor, Tauro, con todo lo que sean sociedades, inversiones, firmas de contrato. Hay que averiguar muy bien todo lo que tenga que ver con inversiones de nuestro dinerito. Y sobre todo no hay que olvidar que el dinero se hace trabajando. No hay cosa tal como algo por nada. Y todos esos negocios que nos prometen ganar mucho, invirtiendo muy poquito, generalmente no existen, mis ángeles. Así que muy atentos. Ah, y cuidado aquí. No estoy diciendo que no inviertan. Cuidado con esto. Porque este año se van a topar con muchísimas oportunidades para invertir o hacer negocios. Simple y sencillamente lo que les estoy diciendo es que analicen muy bien cada cosa y revisen que realmente existan, que realmente sean legales y sobre todo que sea ganar, ganar. Que ustedes ganen y la otra persona también gane y que no sea que Tauro trabaja y el otro cobra. Por otro lado, siguiendo hablando de dinero, el 2021 vas a tener que buscar un equilibrio. Porque así como te va a ir muy bien de repente, no sé, en abril, mayo, junio, te puede ir no tan bien enero y febrero. O de repente te puede ir súper bien octubre, noviembre y diciembre y tuviste tres meses antes mal o qué sé yo. Hay que tratar de buscar un equilibrio, de no gastar más de lo que tienes. Programa muy bien tus gastos. Cómprate una libretita donde pongas cuánto ganaste en un mes, cuánto vas sacando para que lleves un buen control de tu dinero y te evites sorpresas. Este año yo a todos les estoy recomendando que si pueden y quieren hacerlo, mis angelitos, comiencen a hacer un ahorro. Yo sé que ahorita mucha gente está renuente a los bancos porque no sabe qué es lo que va a suceder. Y yo ayer o antier platicaba con una amiga de Tauro justamente que me decía es que va a desaparecer el dinero y no, yo no lo quiero meter al banco, etcétera, etcétera. Ok, mis ángeles, guardan entonces un poquito de dinero con, no sé, en casa o con alguien, un poquito cada mes. No estoy diciendo que las grandes cantidades porque lógicamente es muy difícil ahorrar. Estamos en una situación bastante vulnerable, la mayoría de nosotros. El dinero no está fluyendo como fluía. Muchos estamos teniendo que hacer cosas diferentes a las que hacíamos. No digo que no, nos mantenemos y seguimos a flote. Pero sí es conveniente, mis ángeles, que si están ganando 100 pesos, guarden 10 pesitos. No es mucho, es el 10% de lo que ganan, pero ese 10% de lo que ganan me los puede sacar de muchos problemas y se les llega a atorar la carreta. Ahora, hay países donde no está la cultura del ahorro, donde ganamos y gastamos hasta el último centavo y esto no siempre es bueno, mis ángeles, porque de repente aparece algún problema y nosotros no tenemos un centavo ahorrado para nada. Así es de que, mis ángelitos, vamos a agarrar la cultura del ahorro. Si no quieren ahorrar el 10%, ahorren cada mes el 5%. Saquen su cuentita, mis ángeles, así sean 10 pesos lo que ahorran, eso que a ustedes les puede parecer nada, en el momento que no tenemos un centavo o que nos salen mal las cosas, le vamos a dar gracias a Dios por haber ahorrado esos 10 pesitos cada mes, mis ángeles. Así que, por favor, no echen en saco roto el tema del ahorro, es importante. Por otro lado, el de los seguros es otra cosa que la mayoría de nosotros no tenemos la cultura. En los bancos, mis ángeles, hay pólizas de seguro que por nada, ustedes las van pagando cada mes y tienen asegurado su vehículo, tienen asegurado, no sé, gastos funerarios, gastos hospitalarios. Traten también, mis ángelitos, que este año sea una de las metas poderse hacer de un seguro. Hay mucha gente que dice, es que de todos modos, si no lo ocupo, se va a perder el dinero, pero ¿qué tal y si lo ocupan, mis ángeles? A Tauro le gusta mucho la seguridad y es al Tauro al único que le he dado este consejo hasta ahorita, de que necesitan, pues, buscar seguridad para que ustedes se sientan bien. Porque Tauro es uno de esos signos que ama la seguridad, duermen muy tranquilos cuando saben que todo está bajo control. Así que ya lo saben, mis ángelitos, hay que ponernos muy listos en este sentido. Este año, Tauro, como ya lo comentaba en el intro, Tauro debe de aprender a confiar en sí mismo. Nada de andar confiando en que a lo mejor si te cargas un amuleto o te pones la camisa de la suerte, no, eres tú el que vas a hacer esa suerte este año. Las estrellas van a estar, pues, digamos que muy de tu lado, tu destino ya está puesto, es cierto, pero yo aquí siempre les digo a ustedes que el hecho de tener un libre albedrío nos hace de alguna manera seres mágicos. Porque nosotros vamos cambiando las cosas y moldeándolas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces no nos dice todo el mundo que algo nos va a salir mal, pero nosotros tenemos confianza en que las cosas van a ir bien? Y así es. Después toda la gente nos dice, ay, yo juraba que te iba a ir mal. Y sí, a lo mejor nos iba a ir mal, pero era tanta la confianza que nosotros teníamos en que aquello iba a salir bien, que nos sale bien. Y de eso se va a tratar el 2021 para Tauro, de que haga realidad esos deseos que tienes en mente, que tú sabes que son realizables, porque por supuesto todos tenemos algunos que no son tan realizables, y eso sí tal vez tengas que dejarlos de lado. Pero todos esos sueños que tú tienes, esas metas que tú sabes que son totalmente realizables, enfócate a ellas y te puedo asegurar que más de una la vas a ver realizada antes de que termine el año. Este año efectivamente vas a tener algunos obstáculos, de repente vas a sentir que no puedes avanzar, que estás en el mismo lugar, pero créeme que esto va a ser únicamente un espejismo. Sí, sí, un espejismo es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Y este año también se trata de paciencia. Acuérdate lo que yo les decía en el video del intro, que igual que un campesino que siembra la tierra, vamos a estar todos nosotros. Tú pones la semilla y vas a tener que esperarte a que esa semillita florezca. Después vas a tener que cuidar esa plantita hasta que te dé una cosecha. Este año definitivamente no es para los impacientes, no es para la gente colérica, no es para los pesimistas, porque este mes nos van a poner a prueba porque nos estamos adaptando. Vamos a tener que vivir en este nuevo mundo que tenemos, porque aunque se compongan las cosas, ya no van a regresar las cosas a como las teníamos en el 2019. Así es de que no nos queda más que adaptarnos. Por otro lado, mis angelitos, este año tú vas a estar bendecido en el sentido de que vas a tener relaciones muy armoniosas. Yo no te digo que no, de repente sí pueden salirte uno que otro agresivo, pero va a estar en ti el controlar las situaciones, el pensar yo no me voy a desgastar. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas en que pensar y no me voy a desgastar. Y dejar que esa gente se desahogue y la vemos como si no estuviéramos viendo a nadie, mis ángeles. O bueno, por lo menos esta abuela lo que hace es agarrar sus llaves media vuelta y adiós. No me desgasto, mis angelitos, y me ahorro muchos problemas. Y aquí, mis ángeles, les incluyo hasta a mis hijos. Entonces, yo tengo la mala costumbre de que si estoy confinando o estoy limpiando mi casa y de repente me empiezan a molestar con cosas que no me parecen, yo ahí les dejo todo, me voy a mi cuarto a ver mi televisión tranquilamente y hasta que se disculpan conmigo vuelvo a salir. Ay, bueno, ¿qué quieren? Ya soy vieja, me lo merezco. Y ustedes, en lugar de que les dé risita, aprendan de eso. No nos desgastemos este año, mis angelitos, con gente que nos quiere ver mal. Porque ya, problemas ya tenemos, mis ángeles. Un año del nabo ya lo tuvimos en el 2020. Este año, si nos vamos a adaptar, pues vamos a adaptarnos, pero tranquilos. No permitiendo que terceras personas nos pongan de malas o nos quieran dictar cuál va a ser la agenda de nuestras desgracias. Porque esas ya las conocemos. Por otro lado, este 2021, Tauro va a tener, como ya lo dije, un año tipo montaña rusa. De repente te va a ir súper bien, de repente va a estar muy lento, de repente otra vez súper bien, de repente muy lento. Así es de que nada de dormirnos en nuestros laurelitos, de que, ay, me está yendo bien, no, hombre, es que ya esto ya se compuso. No, no, no. No hay que dejarnos llevar por el optimismo en el sentido del dinero ni del trabajo. Si ya nos está yendo muy bien, pues qué bueno que nos vaya mejor y seguimos trabajando. Eso de que eres el mejor, de que todo te está saliendo muy bien, van a ser puros espejismos, mis angelitos. Porque la realidad la vamos a ver hasta el fin del año. Así es de que muy trabajadores, muy listos con todo lo que son sociedades, personas que me les prometen cosas. Muy, muy a la mano una libretita para que me lleven sus cuentas. No gasten de más, mis ángeles. No se echen deudas este año. Yo esto sí se los vengo diciendo a todos. Mis ángeles, es un año que va a ser difícil. No es lo mismo no tener dinero y no deberle a nadie, que no tener dinero y deberle a todo el mundo. A Tauro le gusta dormir tranquilo. Así es de que, por favor, así te lloren y te digan, es que yo quiero que me compres tal cosa. La respuesta aquí es no y ensáyale en el espejo, como le digo con frecuencia a Tauro. Pónganse en el espejo y ensayen la palabra no, porque la palabra no me les va a ayudar mucho todo este año cuando se trate de dinero. Ustedes son muy administrados, mis ángeles, pero cuando se trata de ver feliz a la familia, no les importa. Pero estamos en un año difícil en el que sí van a tener que ahorrar. Les va a ir bien. Van a tener que trabajar muy duro. Es cierto, pero también es cierto que van a tener que ser muy sabios con sus decisiones, con sus acciones y con su dinero. Este 2021, Tauro va a recibir ayuda de muchas maneras. Se van a beneficiar de muchas personas y esto va a ser muy bueno, porque Tauro sabe moverse perfectamente bien entre las personas que le pueden ayudar. Tauro es un signo con mucha clase. No me digan que no. Tauro, ustedes saben tratar a cada persona de acuerdo a su estatus, a su capacidad intelectual, porque ustedes son de verdad como un guante de seda. Se ajustan, pero si a la medida, mis angelitos. Y esto no saben lo que les va a ayudar este año. Este año Tauro debe de ir sin miedo, pero acuérdense que van a tener que cuidar esos malos hábitos que tienen con la comida, con el cigarro, con el café, con el vino. No sé cuáles sean los vicios que tienen los que me están escuchando en este momento. Vamos a tratar de sacar la ansiedad y el estrés haciendo ejercicio o llamando a un amigo súper agradable que nos dé una buena terapia de risas, porque eso también nos ayuda muchísimo. Vamos a sacar la gente negativa de nuestras vidas. Si no la podemos sacar porque forman parte de nuestro círculo familiar, por lo menos alejarnos sí podemos, mis ángeles. ¿Por qué? Porque es importante que Tauro defienda su tranquilidad a como dé lugar este año para que me les vaya bien. No permitir vampiros emocionales y mucho menos gente tóxica en sus vidas, mis ángeles. La tranquilidad, la armonía dentro de su hogar y dentro de ustedes, porque aquí cuando hablamos de salud no me refiero únicamente a la física, también hablo de la mental. Esto va a ser básico para que este año avancen. Ya los problemas ya los tenemos, mis ángeles. De nada sirve llorar, de nada sirve estarnos lamentando por lo que dejamos el año pasado o por lo que perdimos. Habemos muchas personas que perdimos el changarro, que ya de repente ya no nos podemos dedicar a lo mismo porque pues no sabemos cómo nos voy a tratar este año. Y decimos, ay no, y si empiezo un negocio y me comen los impuestos o si suben demasiado los salarios y mis responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, 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 voy a cambiar de empleo o a ver qué otra cosa hago. ¿Por qué? Porque nuestras facturas no se detienen, tenemos que seguir pagando renta, tenemos que seguir pagando recibos. También lo personal, eso es algo que todos los meses me tiene preocupada porque digo, ay ya me llegó tal recibo, ay no he pagado tal recibo. Y yo creo que con eso, mis ángeles, ya tenemos más que suficiente para preocuparnos. Así es de que no permitan que personas que no tienen nada que ver con ustedes ni con sus vidas opinen o se metan en sus cosas. Ustedes saben bien qué es lo que tienen que hacer y saben también muy bien de qué personas se tienen que rodear y a qué personas tienen que sacar de sus vidas. Hay que tratar de que este año las cosas no salgan bien. Tauro va a estar ahora sí que depilar, no solamente con la familia, también con los amigos. Se van a dedicar a dar muchos consejos, ustedes transmiten seguridad y eso es bien importante, mis angelitos. Pero también es importante que primero cubran ustedes las necesidades de ustedes y de su familia. Y si pueden ayudar a alguien más, adelante. Pero de preferencia primero su casa. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, mis ángeles. Así es de que a tomar nota con esto. Pero bueno, mis ángeles, queridos, hasta aquí me voy a quedar con ustedes. Ustedes son muy buenitos, no se me meten en muchos problemas. Así es de que con ustedes nunca hay mucho jalón de orejas. El año viene bastante bien para los que trabajen. Y con Tauro no hay el problema de que no trabajen porque son muy responsables. Pero bueno, mis angelitos, de verdad que les deseo muy buen año 2021. Controlen el estrés, no se suban a los trenecitos de odio ni de mal humor de otras personas. Y créanme que el año va a fluir bastante bien. Por otro lado, les vuelvo a repetir para que no se me vayan a desesperar. Para Tauro va a ser de subidas y bajadas. Un mes buenísimo, el otro a lo mejor no muy bueno. Pero ya al final del año, cuando ustedes hagan su balance, se van a dar cuenta que me les fue muy bien. Simple y sencillamente hay que cuidar el dinero y hay que dedicarnos a trabajar. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Si les gustó el video, ya saben, me regalan un like. Si no les gustó, pues me dejan mi dislike, pero me entero que pasaron por aquí. Y si no están suscritos a mi canal y les hace falta de vez en cuando un jaloncito de orejas, pues también, ya saben, se suscriben. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video. Bendiciones, mis angelitos, que tengan un maravilloso 2021. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Gracias por su tiempo.